Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy mi gente Voy A subir El diseño que hicimos en el ultimo video Mirenlo aca Vamos a subirlo No le voy a poner aleta abajo Porque no tengo funda negra aqui Ahora suave rarito Vamos a ver como suave sin aleta abajo Pero tiene las dos de arriba Por aqui estoy sacando la cola Por aca estoy sacando la cola Vamos a ver Para alla hay una estrella volando Vamos a ver si le echamos guiso Para alla hay otra tambien Vamos a ver si le echamos guiso Ya esta terminando la cola Mi gente Hay que conseguir otro moquetero Y otro cono de hilo Bueno por aqui tenemos la cola Pero una cola No es de que quede Que una cola Miren que la Vamos a hacer los frenillos Los frenillos de arriba Y los frenillos de la cola La cola Vamos a ver Hola mi gente, tenemos el periodo de la cola hecho, vamos para allá Ahí arriba está el Lilo, el Aucalilo El perro no me parece que está muerto, con la buca llena Esto está psicópata para grabar, Jason Lo puse a grabar más para abajo, para que te grabes con la chichilla Lo puse a grabar más para grabar más para grabar más para grabar más Lo puse a grabar más para grabar más. Lo puse a grabar más para grabar más para grabar más grabar más para grabar más Bueno gente, ya la tenemos rítido, vamos a subir ahora. Gente, se dañó el diseño, se dañó el diseño, se rompió. Mi gente, ya vemos a Moisés. ¿Qué es eso? Tranquilo, a nadie le ha dado cola a ver la de Moisés, por aquí. Ya, el que tú se la vea, vamos a ver quién fue. Ahora tienes que subir Mi gente, ya vemos a Moisés La voz Bueno mi gente, ahí está el diseño Bien bacano Bien bacano mi gente Mirenlo ahí, sin aleta abajo Para que el diseño se vea maduro Además tiene aleta arriba Además de que dije que no le iba a poner aleta abajo Pero miren que bacano se ve Espero que le guste muchísimo Y eso Bueno mi gente Nosotros estamos inventando Por que le ponen la cola larga Se nos enganchó Miren que estaba ni de mosquita Miren lo largo que está la cola Miren la cola allá Allá donde pasa Por que inventando a esa Copiando a esa Ustedes la ven allá Con la cola largota esa Por que le está copiando a esa chichigua No pasó eso Se nos debara todo el diseño Está en el club de trabajo Entonces ahora Vamos a hacer Intentar arreglar Miren como está Miren como está No, no, no Está delicado por platico A ver si no va a dar Esto es una locura total Bueno, ahí sí quedó Si se la quedó Vamos a ver de los otros Si, porque el otro va a saber Que está cualquiera Bueno, parece que va a dar Ay, un higuito Llegó el Daniel Un higuito ¿Eh? Un higuito ¿Te partís? De platico Ay, mi madre Como vea Otro lado Bueno En este lado Da Y parece que sí Parece que sí Va a volver el diseño A la vida Va a volver No Ya volvió Miren mi gente Como quedó El diseño Después de esa gran salvada Que nosotros le dimos El diseño no quedó Miren mi gente Como quedó Esa pamparita No casi igual Pero no igual No es bien de cerca No 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vamos a ver Los precios de la cola Otra vez Mi gente Pero miren la cola Ahora que Miren la cola Miren la cola Por allá arriba Miren la cola Y mirenla ya la cola Mirenla ahí La cola todavía Mirenla ahí Mirenla ahí Mirenla ahí Miren la cola Miren la punta Ahí Y esa vuelta tan larga Miren la cola Por nosotros Quiere copiar Simplemente Esa chichigua Sí Vamos nosotros ahora A quitarle tu esa cola Y a volar a la normal Normal como estaba Como estaba Miren a los muchachos Ya subieron Una negra Vamos al primer guiso Si le echamos con esa Es Moise El primer guiso No con esa Que va Echarle guiso A ver si lo volamos De una vez Rápido Mi gente Es muy rápido ¿Qué le estamos haciendo? Mera 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 Ahí Ahí voy Bueno Se cerró Miren mi gente Ay la cola Se enganchada Se cerró Ay 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 La cola más larga De la historia Bueno mi gente Vamos a llevar hoy Una chichigua cerrada Y probablemente En ese guiso Se rompa atrás de nosotros Pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Vamos a subir Ahora otra vez Claro Aquí vamos Ya la subimos mi gente Mirenla por ahí Ahí arriba Vamos a echarle guiso A esa detalle Cerra Ese disparático cerrado De Daniel Oye Ahí tiene una gila en el oído ¿Tú eres loco? Sí Miren mi gente Ahí 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 Me cae el nivel Este es hilo Como te empaparaba Esta vez no hay bien Es fuerza Un trago y mira el cielo Por los amigos Que se fueron Se like Se la enbojotan Se la enbojotan Se la enbojotan Se la enbojotan Se la llevó la cola Se la llevó la cola Bueno Bueno Ya la tomé Miren mi gente Ya la tomamos mi gente De una vez Óyelo allá Enciéndote apure Mirenlo allá